Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gerencia para Todos Gerencia para Todos Trata, trabaja para que apliques la gerencia en tu vida de manera productiva para solucionar problemas, alcanzar objetivos y ser más felices. Es muy importante en la construcción de tu propia máquina financiera, en la aplicación, construcción de ese emprendimiento, la utilización de la innovación. Este es uno de los temas que más interés despierta en la literatura sobre las organizaciones, debido a que es una variable estratégica determinante para la obtención de las ventajas competitivas, sobre todo en un entorno complejo, turbulento, instable, inclusive con restricciones de libertad. Es muy importante aplicar la innovación dentro de los diferentes tipos de innovación. La innovación tecnológica es una de las principales variables de transformación económica y social que están experimentando las organizaciones a nivel mundial. Actualmente, la innovación es considerada como uno de los factores básicos de desarrollo en los países avanzados. La innovación no consiste únicamente en la incorporación de nuevos productos, procesos y servicios, sino también en la aplicación del liderazgo productivo. E insistimos en el punto de liderazgo. Construye tu propio liderazgo en aquellas materias, en aquellas acciones donde tengas ventajas competitivas. Es necesario que alguien que está construyendo su propia máquina financiera, su propio emprendimiento, desarrolle lo que aquí hemos denominado el tanque de pensamiento, que es ese conjunto de conocimientos y también de relaciones, del networking, para generar ventajas en conocimiento y, en consecuencia, ventajas en innovación. Y es momento de hacer una pausa comercial para hablarles de ARP Corretaje de Seguros. Tu corredor solo te llama para renovar la póliza. ARP Group, Sociedad de Corretaje, te ofrece un servicio integral. Aplicación móvil, atención en línea y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net Y disfruta del servicio que mereces. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Y como siempre, les invitamos a aplicar la gerencia en sus vidas para solucionar problemas, alcanzar objetivos y ser más felices. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXGN Funtán. AXGN Funtán. AXGN Funtán. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Funtán. La estrategia es la base de la ventaja.